Vamos señoras y señores, bienvenido les dice Canal Caracol, su gol Caracol 99 en la Copa América presentándoles el primer partido de este grupo C, el primer partido de la selección colombiana frente a Uruguay, el equipo que más partidos ha ganado en la historia de las Copas América el equipo que al lado de Argentina más veces ganó este torneo el equipo que dirige Víctor Púa y lo asesora Daniel Pasarela, seleccionador mayor Colombia con una gran ilusión y con buenos jugadores hoy a intentar ganar por primera vez en este certamen una victoria que no solamente es importante por los tres puntos sino por lo que significa psicológicamente de cara al resto del torneo tendrá hoy a Miguel Carero indiscutido en la puerta marcará por derecha a un jugador que pueda llegar a ser la gran sorpresa positiva de este campeonato Rubio Quintana, por el lado izquierdo Alex Vivero jugó en el Cali todo el tiempo como lateral, como volante lateral y hoy es aquí marcador de punta los centrales Bermúdez y Córdoba tres hombres en el medio, Bolaño por derecha Lozano como volante central y Crisales por la izquierda Betancur como hombre del nazi en el ataque Hamilton Ricard y Víctor Bonilla hay jugadores esperemos que tengamos hoy un buen trabajo de equipo Javier, buenas noches Muy buenas noches Adolfo, a todos los oyentes, televidentes del canal Caracol aquí en el estadio de Cerro Porteño ya los capitanes de campo han cruzado Gallarrete Jorge Bermúdez, el más experimentado de los colombianos jugador titular de Boca Junior, porta el número 5 y tiene la cintilla mientras que por los charruas, un equipo muy joven con una base netamente juvenil que ha venido trabajando Víctor Púa el capitán de campo es el de 25 años, Diego López perteneciente al Cagliari de Italia con expectativa se ve en Uruguay a esta selección por tratarse de un equipo más juvenil que fogeado mientras que a Colombia la vemos con ojos de ilusión esperando que este grupo que ha logrado catalizar el técnico Javier Álvarez muestre en el terreno del juego lo que en paz y bonanza se ha visto en concentración y práctica del seleccionado colombiano Adolfo el arquero de Uruguay es Carini, juega en Danubio, tiene 20 años Filipauska lo vimos con Cerro Porteño, marcará la derecha los centrales son Diego López al que refería Javier juegan el Cagliari de Italia y Lembo que juega en el Bellavista también lo vimos en la Copa Libertadores Filipauska juega en el Bellavista y por la zona izquierda Vergara Nacional, campeón del fútbol uruguayo Vespa le dicen el Indio, juegan Rosario Central de Argentina Fleurquín, el defensor Sporting es volante de marca y Coelho Walter, campeón con Nacional y la figura de este equipo, ojo con ese mechudo que se llama Federico Magallanes, juega en Racing de Santander en España y en la figura de este equipo, lo mismo que Salayeta el morocho atacante, el único de color del equipo uruguayo al lado de Gabriel Alves una base de cuadro de Nacional, tiene hoy el cuadro de Uruguay pero Colombia tiene también su plantel, tiene su gente importante con sociedades que vale la pena comentar como la de Bermúdez y Córdoba como la de Betancourt, Hamilton, Ricard, Víctor Bonilla que se conocen de tiempo atrás jugando con el cuadro deportivo Cali lo mismo que el cuadro del jugador Alex Viveros que hoy marcará por la zona izquierda el árbitro del partido es Wilson Sousa de Brasil Walter Reis de Brasil va por la zona de Occidental y el segundo juez de línea será Celestino Galván de Paraguay va a mover la pelota Colombia llévala al balón, la redondita del árbitro y se la entrega Hamilton Ricard y va a comenzar el primer partido de la selección colombiana señoras y señores un placer realmente estar con ustedes una vez más con Colombia en este certamen 73 goles en 1997 y 98 marcaron los dos puntos del equipo colombiano Hamilton Ricard goleador en el 97 y en el 98 goleador Víctor Bonilla va a mover la pelota Colombia poco público en el estadio de La Hoya aquí en Asunción, Paraguay el estadio de Cerro Porteño único partido este que se juega en toda la Copa América en este escenario árbitro da la orden para comenzar y aquí está el relato del mejor William Virascoche aquí estoy narrando de fútbol una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida la parte manejada por el conjunto uruguayo la primera salida de Bergaras a Berlateral que se ha ido al servicio de mando que está regresando el López, el capitán que trabaja en el medio entre Filipauskas y Lembo la iniciativa para Colombia ojo que se ha ido sobre la parte izquierda Ricard, Marricard bien superó la marca de Vespa sigue con el esférico cierra un hombre al fondo salió Filipauskas se quedó con el esférico al suelo otra vez Borillas sin embargo se le abrieron a Filipauskas viene a cierre Carlos Lozano le rebota la pelota el marcador central sube Córdoba el rechazo de Colombia la bruta llega son de tres cuartos de campo viene López abre un poquito la cancha toca el conjunto de Uruguay el partido pinta bien debuta Colombia debuta Uruguay en la Copa agresivo Colombia en campo uruguayo incluso hasta Betancur fue allá a buscar la pelota para impedir la salida de Uruguay se abre Filipauskas deja el capitán al fondo viene López López se queda con el esférico conecta sobre Lembo arranca Lembo se abre también Vergara Vergara viene por el esférico sobre la salida arranca Uruguay transmite Canal Caracol una jugada de oro una jugada de lo mejor una jugada de calidad superior cristal o no señor y no cuesta más gol, gol, gol inmersión con el gol Caracol la parte para Jano los arrojando Jano quedándose con el esférico buscando la salida por la parte derecha se está desentrando Arley Betancur llega hasta terreno Charúa vete sobre la parte derecha donde se ha descolgado Quintana Quintana busca el apoyo atrás Arley Jorge con la gente viene por el esférico primero Arley Betancur cambiando de flanco la parte opuesta donde se encuentra descolgándose Grisales arranca el retorno detrás de él se cruza primero sigue con el esférico el conjunto de Colombia primer minuto 30 segundos 0-0 la cuenta debutando Colombia debutando Uruguay la puerta para Arley se abre un poco sobre la parte izquierda Grisales prefiere meter en profundidad para Hamilton Ricard se volvió para Arley en el apoyo aparece sobre la izquierda Bonilla Ricard se abre espera el pase le mete en la pelota va Bonilla para rematar Oscar de Betancur se excede en el toque llega Vespa y rechaza Colombia 0-Uruguay 0-Uruguay empezó a montarse la primera sociedad por izquierda con Viveros acompañando la acción de Betancur y Víctor Bonilla hombres que se conocen perfectamente del Deportivo Cali hombres mujeres niños niñas jóvenes y no tan jóvenes todos buscan el delicioso sabor de los nutritivos y saludables Tutti Frutti Tutti Frutti agita el sabor y tómate la fruta va a cobrar Colombia falta dio el árbitro de Fleur King el número 5 todos los cobros de Costal son de Grisales y lo pone manda a Grisales adelante de la raya que viene en dos entrenas de juego buscarle bien tan gorda y golpe de cabeza bien para Luzano Luzano se queda con el escénico pica taca 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 viene Colombia luego sobre la parte derecha gana Luzano auto-meditación para Quindar la quinta viene por el escénico dándole espalda acostado a Oriental palpita la tribuna azul viene la puerta sobre la parte izquierda golpe de cabeza viene en el rechazo apareció Filipauskas ahora construye el conjunto celeste 0-Columbia 0-Uruguay tarjeta de Vito con la V úsala en cada esquina fuerza, fuerza mi equipo se queda con la parte de Ray Bidanguri está buscando Jano Luzano arranca Jano Luzano minuto 3 etapa inicial 0-0 la cuenta falta pitado el brasileño Wilson Sousa quiere poner las condiciones Colombia en el arranque de este partido con la pelota en los pies arrancando Quintana perfil de pie para levantar el escénico se abrió Jano también mete un golazo llama súper rápido y facilísimo marca el 0-9 y 0-0-9 Telecom garantiza tus llamadas a todas partes fuerte la pelota de Ricard Arley Bidanguri entonces alcanza con la parte derecha ojo que arranca desde atrás a la Jeta le está ganando la espalda a Córdoba que es muy veloce ha quedado con el esférico se va la pelota se va sobre el ángulo izquierdo para que recupere el Totoro buen ocho se queda con la pelota arranca Grisales avanza una pesa despacio la Jano Luzano al casarse y lo deja fuera de lugar fuera de lugar arranca pesadez y la llenura con Alcacer de Valle rápido alivio arranca Colombia magnífica la manera como hizo la cobertura Iván Ramiro Córdoba solo le da seguridad a la defensa de Colombia arranca Arley Bidanguri busca sobre la parte derecha la salida del seleccionado nacional con Jorge Bolaño Arley Bidanguri en el interior está conduciendo de los hilo se le dejó el Totoro por la parte izquierda Jano Luzano primero en el toque quiere cambiar de flanco ya lo observó Endega la pelota muy comprometida el Totoro estaba jugando a la izquierda se fue a la lateral cubre Uruguay para celebrar mejor los goles es más rica mucho más mi manchano con todo es más rica Iván Ramiro Córdoba se queda con el terreno está pidiendo el último hombre como libre en esta función de ataque arranca Bermúdez Endega por derecha se destaca Quindana reviene su nombre levanta la mirada grande paso con Jorge Bolaño se está acercando sobre la parte opuesta Quindana Quindana se queda con el Eferico 4 minutos canal Caracol con la selección Colombia arriba Bolaño llega por el Eferico golpea Vergara salido Bolaño se queda con el manón en la recetoría después de Bonilla se entra a Mitondiga el primero Colombia sacó el arquero y le pegó mal ya estaba engranado y le pegó y al fondo el primero de Colombia se salvó Uruguay en 5 minutos estas son las que duelen que bien llegó por el lado derecho Bolaño que buena asistencia de Bonilla le cayó solo solito solo arrancar alcanzó a llegar al defensor la gambeta le salió muy larga y por ello el remate le salió torcido primera opción clara para Colombia aquí estamos llegamos al minuto 5 y fracción primera gran oportunidad de Colombia ay que duele Dios mío arrancando rica por la izquierda el doctor me viene gris 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 que venga el primero de Colombia digan sí digan sí digan sí Colombia sí 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 la verdad se me la raya en 5.50 llegaba a conectar y no se pudo Colombia Colombia se anima con el sabor de lo nuestro Néctar patrocinador de la música joven de Colombia Dios mío nos desocuparon se nos llevaron todo de los almacenes ley y por eso lo volvimos a llenar con nuevas y diferentes ofertas para que vuelva a ahorrar con Don Julio arranca desde atrás el conjunto Colombia con Viveros arranca Viveros viene sobre el capitán salió López y reventó sobre la figura de Occidente Javier qué mentiras esa idea de los tres de fondo del equipo uruguayo porque finalmente los laterales volantes terminan convirtiendo una línea de 5 que es la que se estrella el equipo colombiano hubo falta tiro libre y la inflexión puede coer es para vivir que sea de la tristeza es para mentir que sea de la edad es para robarse a un beso es para gritar que sea de emoción si existe guerra que sea de muerdas si existe arte que sea que sea de amor que sea de amor que sea de un beso amor y es nacional de chocolate agarra rechazada y no salió acaso salió dice hagan su juego señores magallanes está metiendo la cabeza y se va sobre el último hombre desde atrás para que choque Quintana y ahora se fue al lateral compañero compañero me contaron que ahora tiene usted una triple protección claro que sí la triple protección tricolor de aquaprech todo en una sola crema mergale está buscando la salida por la mesa avanzando el conjunto de Uruguay y la pelota larga para Bermúdez falta de Bermúdez tiro libre sobre Salayeta Colombia cero Uruguay cero Javier siempre son atención aquí fuera de lugar pero siempre son más los que defienden en Uruguay que los que atacan dejan solos a Salayeta arriba y a Alves a que se defiendan como sea frente a la contextura de Bermúdez y la rapidez del jugador Iván Ramiro Córdoba si usted compra sin factura es cómplice de la evasión y está violando la ley compremos con todas las de la ley no le haga trampa con uno exija siempre esta pelota que pasa Rosalto en horizontal casi se da la oportunidad clara sobre terreno de Colombia cero cero la cuenta mucho ojo por arriba lo han ensayado durante todos los entrenamientos y aquí le cabeció solitos Salayeta a Bermúdez y afortunadamente el balón salió por encima primera incursión ofensiva de Pili Pauskas por el costado derecho que no te metan goles para estar de primero en la jugada atrapa primero la primera Tony Marta perdida de campeones avanzando Uruguay abriéndose el primero el esférico observa ustedes a Alves Gabriel Alves viene por la pelota central pita falta tiro libre la infracción fue de Viveros Alexander Viveros que ya se proyecta sobre el palo de la pala izquierda de Larguero Calero cero Colombia cero Uruguay cero Uruguay sigue golpeado Gabriel Alves y sigue golpeado Gabriel Alves tendido sobre la parte derecha Tarrito Rojo JGB máxima energía 11 vitaminas hierro y calcio ve el cobro del tiro libre en la parte de la cabecera de Larguero matando a Jorge Bolaño se queda doble el esférico saque de mesa Banco Agrario de Colombia Banco Agrario de Colombia el banco que hace crecer el campo solamente falta la musiquita de Colombia me pone la musiquita de Colombia y le cuento que esto va a cambiar Javier Hernández aquí en Paraguay salida rápida después del cobro de tiro libre de los uruguayos en la que Magallanes se gana la primera tarjeta amarilla del partido pero falta contra Bolaño el hombre que mejor del doble en Colombia mete un golazo llama súper rápido y facilísimo marca el 0-9 y 0-0-9 Telecom garantiza tus llamadas a todas partes perfecto Bermúdez que se ha quedado con el esférico arranca Bermúdez Freire el ataque saca en el toque toca 10 minutos se puede sobre la parte izquierda golpe de cabeza sabe Fleburquín se abre un poquito con él sobre la distancia para Betancur quiere apoyar Lejano Lozano sin embargo se quedó Filipovka con el esférico toca sobre la marca Andresia tocó Fleburquín ahora se abre un poco Bergar viene Raúl Bergar vistiéndose de la espalda atraviesa la red que divide en dos el terreno de juego la marca de Jorge Bolaño es lícita se tal dice hagan su juego señores bien Bolaño con temperamento arranca Jaro construye Colombia viene otra vez Jaro abre la parte izquierda yo soy colombiano 11 minutos juega bien Colombia Leibetangur llega Hamilton le rebotó a Bonilla primero se va a la angla izquierda Limbo se queda con el balón sale ahora Uruguay Nuevo twist Mora 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 twist Fleurquín Fleurquín la dejó atrás este es el capitán buscando no pesaba Fleurquín Fleurquín ahora entrega Coelho arranca Coelho Coelho Fleurquín Fleurquín arranca desde atrás pica de repente entrena de Colombia haciendo la pausa Uruguay en la iniciativa 0-0 la cuenta minuto 11 4-3 ¡Sabor puestos los sin igual! ¡Aguila! 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 ¡Sin igual y siempre igual! Patrocinador único de la Selección Colombia en la Copa América. Gol, 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 diversión con el volcán blanco. Bueno, la llegada de Iván Ramiro Córdoba, que tiene buen trabajo en los cierres, buen trabajo también el de Bolaño en la recuperación, en la salida rápida en el medio. Se empieza a sentir un poco más cómodo el equipo uruguayo en la salida. Toca la pelota, pero no llega a Colombia todavía. Este jueves un partido de infarto. Ve al seleccionado argentino enfrentado al seleccionado ecuatoriano por la primera fase de la Copa América 99. El gol Caracol le trae Argentina-Ecuador. A continuación de este programa... Gol, 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 Caracol. Solo en el Canal Caracol. Buena pelota, bien Jaro Lozano, casó con Ronald, se quedó con el frico, le rebotó a Viveros. Arranca Viveros desde Atlántica, de rápida emisión, quiere entregar, llegamos al minuto 12-0-0. No se abre la cuenta, busca Quintana, sale por derecha a Colombia. Ojo, que estamos teniendo problemas con las pelotas profundas que lanza Uruguay desde la mitad y por los tostados, especialmente en la espalda de Viveros. Arranca Jorge Bolaño, viene por el esférico. Falta en bujón sobre el lateral, cayó Vergara. Transmite Canal Caracol, falta, 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 jugos tutti-frutti. Jugos tutti-frutti, agita el sabor y tómate la fruta. Va a cobrar el propio Fabián Garini, observen ustedes cómo se llevó la barca del izquierdo, lo embujó, lo sacó de camino y fue al suelo. Transmite Canal Caracol, Colombia, 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 se anima con el sabor de lo nuestro, lector patrocinador de la música, Joven de Colombia. ¡Habrá ya su cuenta de ahorros llave diario! ¡Esto es los combos de trae! ¡En ciclomedia salvaten CD! ¡Más impresora! ¡Más computador con empresario! ¡Son 100 combo combos! ¡Aumentamos los premios para que tenga más oportunidades de ganar! ¡Sólo llave diario le da más! ¡Sólo llave diario! No se ha deportado todavía sobre el lateral, arranca con el quintana, viene ganando el colombiano, pero se le deportó el central, dice que favorezca al conjunto nacional, a los nuestros, a Colombia, Colombia entera, una sola bandera. Menpower, Sportswear World, Menpower, Inmortar. Ahora se vino el ataque, el conjunto de Uruguay, lateral, favorece al celeste, Adolfo Pérez, aquí en Paraguay. Marca definida cuando tiene la pelota Uruguay, de Lozano sobre Magallanes, cuidan también a Salayeta, a este que va a recibir que salve, que es peligroso, bien Lozano. La recuperación de Colombia funciona en este primer tiempo, Boba Betancur. Se le doblan, deja con el conjunto nacional, Adolfo Pérez, Ataca, 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 viene Hamilton Liga, esperando el pase, se equivoca, Borilla, entrega Malvez, pase abre, Fleurguín en el apoyo, desde atrás, arrancando el conjunto uruguayo, Walter Coelho en posesión de la pelota, busca Magallanes, se entrega al medio, hace el 1-2, el último en recibir Coelho, que inició la jugada. Ha perdido la pelota Colombia en la administración y le está costando también recuperarla en el propio campo uruguayo. Fleurguín, se abre Coelho, entrega la partijera para Vergara, se metió, dejaron atrás a Córdoba, va a vivir, viene sobre la parte derecha desde el fondo, para Magallanes, Magallanes, con el pérdico, le pegó abajo, la pelota se fue abierta, hacemos agua atrás, ahí ya hay Colombia, sigo Uruguay, 0. Se queda para Viveros a la carga, Colombia, Colombia, a la carga, se le stoppa Leira, entrega Betancur, el doctor detrás, otra vez Betancur. Betancur se ha quedado con el específico, sobre la marca, azul, el equipo, la derecha, BFA, policía Itacoelho, sigue el específico Colombia, desde Jaron Lozano, toca con empeine, bien, entrega el doctor, la devolución para Jaron, se abre Leira, está en relevo. Betancur se queda con el específico para Jorge Bolaño, arranca desde el fondo, minuto de 16, 0-0 la cuenta, buscando a responsibility del fondo. En estos momentos tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Debería estar en la vivienda. Ahí viene la falta de Vergara sobre Quintana. Y Quintana va a levantar la pelota a la carecera. Javi también, Bermúdez también al cabezazo. Incómodo, protestan de centrar la pelota de Piana, saca de Vita. Incómodo, pero llegó limpio al cabezazo Bermúdez. Muy superior por arriba. La salida de Colombia indudablemente por el sector de Quintana y de Bolaño. Es decir, la zona derecha. 0 a 0 está esto en 17 minutos. Mete un golazo. Llama súper rápido y facilísimo. Marca el 0-9 y 0-0-9. Telecom, garantiza tus llamadas a todas partes. Ya faltó la pelota Garini. Fabián Garini sobre la cabezada. De peligroso se metió a Alves. Llegame Alves, 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 Alves por ella. En la marca cerró bien Córdoba. La pelota la tocó y la mandó al tiro de esquina. El de siempre. Como dicen en Uruguay, el secante. El que le cuida la espalda a los demás. Asivan Ramiro Córdoba, qué velocidad, pero también qué precisión para llegar. Va a tener que tener cuidado con Salayeta porque se está recostando sobre el ángulo de Quintana. Y es muy bajito Quintana y Salayeta le va a ganar por arriba todo lo que intente. Viene el tiro de esquina de Uruguay. Se metió todo Uruguay hasta López y Lembo. Vergara va a subir la parte derecha. Al palo de la mano derecha también está subiendo Quintana. Canelo un poquito salido. Viene Cobra del tiro de esquina. Arriba la verdad, golpe de cabeza de Córdoba. El de siempre, como dice Javier, la verdad, viene al ángulo izquierdo desde el fondo para Magallari. Que busca la salida por el medio. No alcanza a pasar el ángulo. Esa pelota le pega. Fuerza de primeros. Ha rechazado de contra, golpe de otro. Viene llegando para Jaro. La arranca Jaro. Lozano, mira Jami Tónica. El primero llega a subir la parte derecha. Sube Arley, Marley. Metancur por el esférico. Le pegó largo. Fuera de lugar. Adelantado Bonilla. Se levantó la banderola del 12 destino. Calván de Paraguay. Para reanimarte durante el partido. Es más rica mucho más. Mi manzana postdo. Es más rica. Creo que tenemos un grave problema que no hemos podido corregir con el correo de los minutos. Y es precisión a la hora de llegar a terreno uruguayo. Le está faltando a Colombia sincronizar un poco más. Compañero, compañero, miren, se va ahí. Arrancando Bonilla. Le pega de media volea. La verdadera, después de la última instancia, encima del palo de mango. Compañero, le contaba. Me contaron que ahora tiene usted una triple protección. ¿Se me nota mucho? Claro, si tengo agua fresh. Todo en una sola crema. Arriba la puerta, viene la cabeza de Bonallero. Acaso bajana con la cabeza. Se le adelantó Vergara y rechazó. No pasa nada, viene suena parte de la derecha. Se ha quedado con el perico. El conjunto colombiano giró. Quindana rechazó. La metió en la mitad del campo. Está subiendo Belfa. Fleurkin se abre un poquito. Ataca de rapidez. Observó destapado a Filipauska. Se le cambió de flanco. Viene Filipauska. Llegamos al minuto 19. Prueba suerte. Levanta la pelota. Se la devolvieron a Filipauska. Se le pase. Fue Fleurkin. Sigue Filipauska. Sobe la marca, la parte izquierda. El Totoro va al suelo. Manda lateral servicio de banda. Lógicamente Filipauska se queda con el perico. Dos manos para Coelho. Arranca Coelho. Buena salida. Grisales se atempera un poquito. Se calma y sigue sin cuchi-cuchi. No porta para Leventancur. Dejando otra vez para el medio. Desde el fondo Grisales se le para Leventancur. Ya vuelve a incorporarse. Se queda con el perico. Sobe la marca. Se encuentra Bermudez. Va al centro. Levanta la pelota. La bola se fue tocada por Limbo. Al tiro de esquina. Ataca Colombia. Sale todo bien. Es cierto. Falta precisión un poco. Pero es muy bueno el ataque de Colombia por la velocidad que le están imprimiendo por los costados. Es decir, de frente y con velocidad. Le cobra el tiro de esquina. Se prepara el Totoro Grisales para pegarle esa pelota. Va a Bermudez. Va a Bermudez sobre la marca de Bermudez. Májami Tónica también. Bermudez alcanza a peinar esa pelota. Va a saltar Limbo. Primero López le pega la pelota. Ahí desde la izquierda salió a Bergana. Rechaza. Seguis hiciendo Colombia. Mire Quintana. Quintana levanta. El cinto golpe de cabeza. Se metió. Bonilla. El primero. Gol. 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 Bonilla llega sobre la pelota en el gol Samsung, Samsung tecnología que trabaja para larga vida Definiendo en 21 minutos Inicio la maniobra, el tiro a la esquina del Totono Consciente Bermúdez pasa de largo esa pelota Tiene conectar Bonilla y define cruzando a Carini Arriba, combina Copa América, lleva 1 Uruguay 0 Honores para el mejor jugador de este primer tiempo lejos Se llama Iván Ramiro Córdoba en defensa impasable Y en ataque acaba de meter un cabezazo gol Un cabezazo pelota de gol para el goleador Se la puso el que sabe meterla, que frialdad para definir Javier Ganaron los colombianos el rebote La participación de los dos centrales fue fundamental para pelear la pelota arriba Y después cuando se la encontraron El goleador estaba bien perfilado y no perdonó Bonilla Continuando su racha de éxitos con la camiseta de Colombia Después de ser goleador de Copa con el Deportivo Cali Hay una gran diferencia entre tener el negocio lleno de seguros Y tenerlo bien asegurado Supime de Sudamericano Lo que él necesita es un supime Porque el mejor negocio es estar bien asegurado Yo se lo aseguro Y hay otra falta que favorece a Colombia Y le mostraron tarjeta amarilla a Fleurkin Marcado con el número 5 Se corre bien Colombia Decíamos que cuando tiene la pelota Es un equipo muy rápido y muy peligroso Es cierto Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener velocidad con precisión Es una cosa que no se puede conseguir fácil en el fútbol Pero eso es lo nuevo que muestra esa selección Es un equipo veloz para salir Eso se llama dinámica Precisión y velocidad Y la dinámica se va a conseguir es con los partidos Apenas este equipo tenga un poco más de vuelo Más minutos a su espalda Ahí viene a Fabián Carini Que le va a pegar Desde el fondo Gris sale Freddy Pasa por encima Jorge Freddy Mira el marco Le pegó mal La pelota golpeó a Limbo Y ha rebotado Viene Jano Lozano Quiere rechazar Ese Fricos Y le marco Y llega primero Magallanes Tramite Canal Caracol Que buen pase Pásese a TCC TCC es transporte de mercancía con responsabilidad Ahora Lozano Que se queda con el Jano En el caso de la parte de Dice Para Quintana Quintana vive por ella Quintana va a levantar Peligroso segundo Sí La pelota fue peinada en el área Fue el remate De Harold La pelota se fue sobre la última instancia Después del cabezazo de Rica Que ya se acerca con Peligro Por arriba Colombia mostrando superioridad Frente a los uruguayos Lo importante era abrir el marcador Despegar el modo prácticamente De la máquina De hacer goles En que se puede convertir esta dupla De artillero del fútbol colombiano Ricard Bonilla La protegeada por Córdoba Y van a mirar que se queda con el férigo Llegamos al minuto 24 Colombia está ganando Ustedes tranquilos Respiren profundo Tomen un aire Colombia está jugando bien Y eso nos deja una tranquilidad Hasta el momento Estamos fresco refresco Uno Colombia Uruguay Mete un golazo Llama súper rápido y facilísimo Marca el 0-9 Y 0-0-9 Telecom Garantiza tus llamadas A todas partes ¡Gol, gol, 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 papá! Minuto 24 1 para Colombia 0 para Uruguay Viene desde atrás Organizándose el conjunto uruguayo Salidos por la parte derecha Vergara Avanza Colombia Colombia se anima Con el sabor de lo nuestro Léctar patrocinador De la música Joven de Colombia Peligroso Ojo que le han dado Distancia a Coelho Se abre Fleurguín Busquen apoyo Coelho Giro Cambió de rebote Viene para Bermúdez Bermúdez se está rechazando La puerta de la vista La raya que divide en dos El terreno de juego Se acerca Lembo Vergara se abre por derecha Llega el Totoro Y conecta primero la baja Desde atrás Colombia otra vez con Arley Alme Vietagur Se queda con el esférico Toca en paralelo Viene sobre la derecha Para Jorge Bolaño Buscando arriba Bonilla Se le devolvió a Bolaño Arranca Bolaño Toca Arley Juega bien Colombia Llega a la izquierda El Totoro Miren Marcos Tiene ganas Pégale de ahí Pierde el ángulo de tiro Lembo Viene con el esférico Toca a Maga Muy bien Queda sembrado Filipauskas atrás Colombia construye Desde atrás Le apoyó Viveros Se metió Arranca por izquierda El Totoro Grisales que va a levantar La puerta por encima De Filipauskas A Maga Ahora siempre al siguiente Ganará de Pasto Está buscando a Lembo De la izquierda Para Viveros Colombia está totalando La pelota Está construyendo Miren la ofensiva El toque toque Para adelante Para adelante Para allá Arranca del diastazo Tome Colombia Quintana Espera el centro Grisales tocó Primero se adelanta Filipauskas y controla Haciendo pase al capitán López Sigue insistiendo Colombia Seguimos Carley Giro Hizo el relevo López se quedó Con el balón Sefur Guay de contragolpe Ahora Inquieto por el resultado Del partido No vamos Que deje la casa sola Tranquilo Nosotros respondemos Seguros Bolívar El seguro De tu familia Hola Después de Córdoba Sí señor Bolaño Muy bien Bolaño En la marca Viene Uruguay Y le ha quedado La parada a la derecha Porque se ha ido ¡Ojo! Con Zadayeta Dispara el marco Peligroso Rechazó Córdoba Uy Me asustaste Como dice Williamcito Cuatrocinador único De la selección Colombia En la Copa América Ha notado una cosa Adolfo Que los mayores inconvenientes De Colombia Es cuando termina Un ataque Y prácticamente Quedan jugando Mano a mano En el fondo Los defensores Del equipo colombiano Qué fácil se acosa La Jeta Viveros ¿No? Por ese lado Y creó una posibilidad Clara de gol Para Uruguay Este viernes Dos grandes de México En exitazos en espacio Vicente Fernández Y Luis Aguilar La verdad viene para Bermúdez En la parte posterior 1-0 Ya ganó México Ya ganó Bolivia Ah no Empató Ya ganó también Brasil Ahora viene Magallanes Se queda con el Efrigo Está ganando parcialmente El seleccionado de Colombia Buena norma de ventaja En el esfuerzo de la parte izquierda Me viene desde atrás Le ganó mala perda Afortunadamente Este Magallanes Nos hizo el favorcito Entrega el medio Para Fleurquín Le pega a Fleurquín Arriba de cabeza Bermúdez rechaza Sale por ese costado Quintana de Colombia Partió de otro error De Viveros En la entrega de la pelota Quintana en la parte izquierda Desde el fondo Está subiendo el todo Grisales Para Grisales Para Grisales Para Grisales Por el Efrigo Va construyendo bien El ataque Se acomoda mejor 5 atacan 4 Se defiende La entrega Mal Grisales Este estadio está lleno Y si usted también Siente llenura Ya sabe que existe El rápido amigo De Alcacer Oscar de Bayer Arriba de Tangul Viene por la pelota A la parte izquierda Escondido Viene el frigo Autohabilitándose Quintana Arraga Quintana La marca de Philippa Oscar Lo va a encarar Lo va a encarar Monilla Al marco Le pegó Violento Bueno Ahí decisió La pelota Sale un poco abierta Unas costillitas Pechugas Pechugas Yo quiero pechugas Ensalada Y mayonesa 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 Suave sabor Para lo que quiera Hay una gran vocación De ataque Del equipo colombiano Hay que aplaudirlo Se quiere sorprender Frente a la lentitud Que siempre nos caracterizó Este equipo Es mucho más frontal Pero le falta Un poco de cambio De ritmo Cuando llegue Es necesario Esa pausita Cambio de ritmo Para pensar Y calibrar Un poco más la jugada Si usted compra Sin factura Es cómplice De la evasión Y está violando La ley Compremos con todas Las de la ley No le haga trampa A Colombia Exija siempre La factura Está subiendo Vergara Vergara Raúl Vergara Con el el perico En el gato De la parte izquierda Subiendo También atención Que está buscando Las salidas Por Salayeta O por Alme Los dos sueltos Fue sobre Salayeta Bermúdez Faltante la salida De Jorge De Jorge Bolaño Pinta Falta 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 Y se cobra El tiro Libre El que avanza Aquí es Coel O Pagallanes Está por la parte derecha Su dinero puede estar En el lugar equivocado Debería estar En la vivienda La parte derecha Para Quintana Quintana se queda Con el perico Llega a tres cuartos Construye La ofensiva De Colombia Vamos a animar A nuestra gente En el país Ese país Que se acostumbró A Canal Caracol Que se acostumbró A la emoción Al ritmo Al sentimiento Patio De esa tierra Que anhelamos La perica Sobre la parte izquierda Para Vespa De Urguín Se destapa Puede hacer el pase También sobre Filipe Oscar Que está suelto Le entregó a Filipe Oscar Transmite Canal Caracol Mete un golazo Llama súper rápido Y facilísimo Marca el 0-9 Y 0-0-9 Telecom Garantiza tus llamadas A todas partes Dale Calero Bien se quedó Con el perico Ante el centro De Filipe Oscar La pelota La soltó ya Calero Tiene Bonilla Bonilla se está acercando Ahí está el técnico Javier a la pared de Colombia Que está fresco Refresco Un poquito tensionado Pero no es para menos Arranca Colombia Bonilla Yo soy colombiano 30 minutos Por atrás Está quedándose Cristal Cristal Con el perico Cambiando de flanco Entró Suelto a Quintana Y le cambió De occidente a oriente Pero la pudo matar Y se le fue al lateral Se está jugando muy retrasado Pero es que a Bonilla Le hace un golazo Se le pega una escapada Por ese costado Entonces no se puede proyectar Filipe Oscar Siempre está centrando Por punta derecha Como lo hace arte en Paraguay Aquí no lo puede hacer No lo ha dejado a Bonilla Que se le convirtió En su dolor de cabeza Pero es preferible Que Bonilla venga A unos metros atrás Y que no lo haga rica Porque por manejo El número 9 Es mucho más que el 19 Que juega en Inglaterra Arranca Boraño De contagolpe Dos que atacan Cuatro que se defienden Vamos Jorge Jorge Boraño Mire Boraño Por el perico Lo van por la camisa Pueden hacer el pase A la izquierda Viene Bonilla Meta a la Bonilla Bonilla Por el perico De tú le puede pasar De ella a la cabecera del área Sube a la izquierda No le inventa Angur Está acompañando El Totoro Grisales Se observó Se apoyó Le entregó Viene por el perico Va a levantar Viene la cabecera del área Hamilton Ricard Por ella Culpa de cabeza De Bergar En el rechazo Se terminó el susto Para Uruguay Faltan 15 minutos 15 minutos Viniltex de Pintuco Lozano desarma Magallanes Le queda López López El capitán de campo Funge como último hombre Gira por izquierda Se apoya en Lembo Le va a caer rápidamente Hamilton Ricard Adolfo Pérez de Paraguay 30 minutos William Buen balance para Colombia Juega bien Es un equipo serio En defensa Con una gran posibilidad Del ataque Agresivo por los costados Con mucha velocidad LG presenta Express Pool Control de temperaturas Desde el exterior Hielo super rápido Refrigerador digital Express Pool Otra obra de arte De LG La cara del futuro Bueno la parte izquierda Roto salió Alves Por izquierda Salelleta Quedó por la derecha La pelota Fue enganchada Finalmente por Quintana La mandó a la última Distancia Hay tiro de esquina Si señor Y va a cobrar por ese sector Coelho El hombre que levanta La pelota Permanentemente En la selección uruguaya Va a subir López Es el capitán de campo En Uruguay Por arriba Por arriba Tiene que venir a ayudar Hamilton Ricard En este cobro William relátelo Bueno para conectar Salido un poquito Larguero Canelo Viene por la menota Larguero Suelto Bien Carlos Sano Gana de distancia La parte metida Ahora en zona de volante Externo del conjunto colombiano Se abre un poquito Fleurkin Busca la salida Por Alves Que ya se la juega Por delicia Saca de puertas Se le fue de su manejo 1 a 0 Arriba Colombia Hinchas de oro Hinchas de lo mejor Hinchas que disfrutan La calidad superior Miguel Calero Lo observan ustedes Se viene llegando Público Para que se den cuenta Cómo son las cosas Ya soltó el esférico Que aparece Sobre el territorio De Paraguay Llegó la hora De comprar Con todas las letras De ley Yo no le hago Trampa a Colombia Yo compro Con factura Dirección de impuestos Y aduanas nacionales De DIAN Saber y quiera Vergar A ver Arquero Calín Y quiera pidió El pelado Calín Y se queda con el esférico Pueden llegar Sobre la parte izquierda Otra vez de evolución López que se abre Un poquito La pelota fue primero Para Lembo Viene para López Sobre la parte opuesta Pasa de largo Para Filipaus Capra pite Canal Caracol Maduremos la idea De trabajar Por un futuro mejor Va a vivir En el fruto De su trabajo Buenos años Se ha quedado Con el esférico 33 minutos Buscarle bien Tancur Destapado Está sobre la parte izquierda Viveros Le entregó la puerta Para Viveros Alex Kander Viene por el esférico Tenga para el doctor La devolución Para Viveros Viveros De Urán Juega bien Colombia Tancando el detrás Salei Lo puede pegar Senta a buscar Hamilton Pero Hamilton Le está marcando detrás Y ahí se muy frega Ahora Diego López Salve y rechazó Mandó por izquierda Se organiza Uruguay Ahora Claro Tiene que venir Un poco más Al encuentro De la pelota Hamilton Venir Salirse El sector de referencia Que tiene el defensor Falta aquí Peligrosa Contra Salayeta Y señor Fue de Bermúdez Salayeta Se prepara Ya se está incorporando Tiro libre Hay tiempo Treinta y tres Y fracción Limonada Postobón Desapadísimo Amarilla Para Bermúdez Ojo con Magallanes Que le pega muy bien De zurda Esa pelota Es alto Zurdo Le pega muy bien Al balón Desde ese sector Barrera numerosa Tiene que hacer Colombia La falta Es peligrosísima Para de la mano izquierda Para el arquero Ahí ven ustedes A Miguel Calero Titular de Colombia En el marco También se para Detrásito de Magallanes Vergara El lateral izquierdo Estamos en 34 minutos 5 o 6 hombres En barrera de Colombia Metieron una cuña Para quitarle visión Al arquero Magallanes En el marco Golpeó la barrera Bien Le ha sacado desde el fondo Bonilla La parada llega Sobre la cancha Contraria Ahora se mete Filipauska Levanta centro Peligroso El ataque Llega Bermúdez Gana el salto Le queda Bolaño La baja Bien la consciente Carlos Lozano Arranca desde atrás Colombia Colombia Está jugando bien Está tocando seguro Pega bien la pelota Y el Camilón Dica El Camilón La provincia Con la golpe Póngale velocidad Pégale el marco Pégale 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 Cerquita Centímetros Tocú Larquero Cali Inició al tiro De esquina Esto está bueno Rogando para que le vaya bien A tu equipo No Es que me prohibieron Las emociones fuertes Tranquilo Nosotros respondemos Seguros Bolívar El seguro De tu familia Se lo sacó Carini A Ricard Bien arriesgó El delantero Del Boro Bien a cobrar Colombia Arrancando De cobro Grizales El doctor Viene la pelota Larga Bonilla Salta Le queda dos caros Le mete la cabeza Busca ley Baja conciente Esto dejaron De evolución Se abre sobre la parte opuesta Quintana Quintana Se queda con el espérico Viene desde atrás Colombia Levantó la pelota Por arriba Es difícil Sin embargo Se puede de Bonilla Viene primero Filipe Oscar Rechaza López Mete la pelota En la cabecera Busca Magallanes Conciente del espérico Se abre el inbox Se proyecta por izquierda Vergara Arranca desde atrás Atravisa la radio divisoria El cuarto de campo Pedido de Colombia Que se vaya esa bola Y se fue Saca Colombia ahora Más arras Menos pasadas Menos irritación Chile Más 3 Como los carros nuevos Después de los 20 minutos Despegó Máquina a Colombia Fue cuando consiguió el gol El equipo se ha sentado más Si apuntara mejor En el terreno de juego Y el anterior cobro De tiro de esquina El balón que le sacaron a Ricard Fue un magnífico cambio De frente Espectacular de Bonilla Desde atrás Sobre zona derecha TV Phillips Matchline Combina lo mejor De la imagen Con lo mejor Del sonido Saliendo Vergara Por el andar Nivel izquierdo Estamos en 36 minutos Falta 9 Está buscando conexión Con Magallanes Magallanes se auto habilita Sigue con el espejo Ha superado la marca Dejaron los aros Sigue con la pelota Dos que atacan Cuatro que se defienden Bien Bermúdez lo sacó de camino De contagolpe El Totono Viene con la margen izquierda Para que recuperara bien Colombia Acá Ricard Aminor y Caminé Por el Efe Y con detrás De él Está el Totono Totono Bien Suple la marca Va a sentar de ahí Se acaba el terreno de juego Totó que el marcador Fue López El sendal Dijo que sí Se fue al tiro de esquina Es muy bueno El ataque de Colombia Es un ataque muy peligroso Lo hace con Ricard Con Bonilla Con Grisales Que ha mejorado Ha levantado Grisales Por el costado izquierdo No solamente en la asistencia defensiva Sino en el apoyo ofensivo Otra vez a levantar la pelota Bermúdez Muy bien Muy buen quite Sobre Magallanes Que se perfilaba bien Va a cobrar Grisales Preparados Grisales Llegamos a 37 minutos Nos acercamos al cierre Faltan 8 minutos Vamos a Bermúdez Bajaron los aros Viene corta La pelota pasa de largo Desde el fondo Le pega Vespa Richa se llega prácticamente Sobre la mitad Donde Alves Está suelto Repite cara de cara Con la pelota En punta La recupera Viveros Cúbre el Cereza De Uruguay A esta altura del partido También hay un hecho evidente Que el ritmo intenso Quien le ha colocado el partido El equipo colombiano Ya tiene partido A los uruguayos Abraga Bonilla Bonilla Métalo 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 Cácero Dice que hubo falta Tiro libre Peligroso Puede ser Puede ser Puede ser Tiro libre A favor de Colombia Que buen pase Pásese a TCC TCC Es transporte de mercancía Con responsabilidad Si le atravesó la pierna El jugador uruguayo Viene el árbitro Viene el árbitro Que trabajo el de Bonilla Que media vuelta Hizo para poner Frente a la puerta A Hamilton Ricard Está aprovechando excelentemente Los espacios El equipo colombiano Uruguay se abre Y estas zonas que quedan libres Le permiten al equipo de Colombia Caminar con más certeza Que en los primeros minutos Ahí mira Fili Pausas Comandando la barrera A su lado Está Macallanes Sobre la parte derecha Coelho Lembo Vergara Y López el capitán Vamos a ver Quien le pega de Colombia Le quiere pegar Ricard Le quiere pegar Hamilton Ricard Barrera numerosa en Uruguay Número 19 de Ricard Atrás está el Totono Grisales Se abrió el Totono Grisales Para el hermano izquierda Para el arquero Carini En la práctica Ponilla fue uno de los que le pegó Y lo mismo hizo Totono Grisales Que es encargado de cobrar Tiro libre de costado Pero vamos a ver La elección ha quedado en Ricard O se la puede correr a Bermúdez El central ubica la barrera Atención Toma distancia El marco Salta Lembo Se queda con el frigo Sigue insistiendo Camino Nicará por desevacuada Bien Arranca Camino En el fondo Cayó de espalda Sobre el marco contrario Rechaza a Fili Pausas Y la pelota Reventada Sobre la bomba central Lunde arranca No ve Primero Se queda con el frigo Arranca desde atrás Se toca Toca de Colombia Es pa'lante Que es pa' allá Vete sobre la derecha Se va al ángulo opuesto Vergara Sale con marón dominado Transmite Canal Caracol En el piso Salayeta En este momento Levanta las manos Bolañitos Para decir Yo fui a la pelota Bueno veo como Mal físicamente Hamilton Ricard Se quedó tendido En la jugada anterior Se levantó Javier Álvarez Salió a preguntarle Que le pasaba Pero ya se devolvió Y hubo amarilla Para Jorge Bolaños Se va a reanudar A favor de los uruguayos Colombia Colombia Se anima Con el sabor De lo nuestro Léctar Patrocinador De la música Joven de Colombia Se reanuda Viene la verdad Para Salayeta Viga Salayeta Rechaza Bermúdez Aperta sobre la parte izquierda Está construyendo Vergara Se está adelantando Bolaño Escenda al Pito Falta Tiro libre Sola de marcadores Terreno de Colombia Favorece a Colombia 1 a 0 Por la mínima diferencia Se imponen los nuestros Si es cierto Por la mínima diferencia Pero Colombia juega Como para ir ganando Por más goles De esta partido Mete un golazo Llama súper rápido Y facilísimo Marca el 0-9 Y 0-0-9 Telecom Garantiza tus llamadas A todas partes Ale, Betancur Buena maniobra En serio Borilla Por la parte izquierda Para el doctor Grisales Para Grisales Para Grisales Por el centro Viene Borilla Puede hacer el pase Borilla No observó Entegó a Borilla Le rebota la pelota Mira para Fili Paus Que la mandó Para cualquier parte De izquierda Viene Viveros Viveros Por el balón Pasa de largo Llega Borilla Llega Fili Paus Casi encierra Encimando Tratando de sacarle Del fondo Alcanza a golpear A Viveros Y se va lateral Bien Viveros No es ningún James Bond Ahí saque Saque de banda Coltejer El primer nombre En textiles El de Coltejer Estamos en 41 minutos 4 minutos para el cierre Del primer tiempo Uno hacia el penal Técnico colombiano Javier Alvarez Ya le cuesta pasar De mitad de terreno Al equipo uruguayo Ni siquiera ya Los lanzamientos Con los que querían Conectar a los de arriba Surgen de la mitad Del terreno Porque Colombia ahoga Presionando Desde el propio campo uruguayo Arranca Viveros Viveros Se queda con el perico Va a centrar desde ahí Metió la parte incómodo Para un contrario Llega Fili Paus Casi por derecha Luego a Fleurkin Fleurkin está rechazando Otra vez quiere insistir El Totoro Hubo falta sobre Sarayeta Y el propio Sarayeta Cobró a riesgo Arrenco Uruguay Patrocinador único De la Selección Colombia En la Copa América Compañero compañero Me contaron que ahora Tiene usted una triple protección Claro la triple protección Tricolor de Aquapresh Todo en una sola crema La pelota viene sobre ángulo derecho Desde el fondo viene Sarayeta Alves está esperando atrás Recibe de espalda Salmarco que protege Calero le devolvió La pelota a Vergara Que ha acabado de protegerse En el lateral 42 minutos Busca centro Se descuelga Magallanes Viene Sarayeta La pelota se va Y Sebastián Acabó el campo Se fue sobre la última instancia Sacca de meta 1 Colombia 0 Uruguay Bueno la verdad Que Calero no ha tocado la pelota Por lo menos En una intención ofensiva De la selección uruguaya Calero no ha podido lucirse Hoy para nada Porque es cierto Se arrima Uruguay Pero no es frontal No es peligroso Sobre el arco de Colombia Saque de meta Banco Agrario de Colombia Banco Agrario de Colombia El banco que hace crecer el campo Ya le pegó Miguel Calero La pelota Mira tres cuartos De campo Está saldando Jaro Rosano Primero Fleur Ging Que le gana la espalda Hubo falso Sendal Pito Tiro libre Cobran a Uruguay LG presenta Su lavadora digital LG La primera que lava por cuatro Otra obra de arte de LG La cara del futuro Arranca David Se queda con el frico Pero si alcanzamos a hacer El segundo muchacho Para más tranquilidad Rubiel Quindana Que recibe en el costado Puesto detrás de él Baja Jorge Bolaño Gana el individual Se metió a terreno medio Levanta a senda Viene Bonilla Busca atrás Hamilton Ricard Descachó esa pelota Viene López Y revienta Sobre la mitad del campo Prácticamente Se la bajó Vispa a Magallanes Arranca Magallanes De contragolpes Se viene ahora Conjunto Uruguay Colombia uno Uruguay Cero Últimos dos minutos Magallanes Desde atrás Tocas de contacto Sobre la parte izquierda Para Fleurquín Andrés Fleurquín Sigue con el frico Abre un poco más Para Raúl Vergara Vergara con Fleurquín Y Fleurquín por el frico Entega en el fondo Profundo Alves viene Toca Magallanes Se destapa hasta la lleta Tiene perfil Para pegarle Incómodo Mete una pelota de fondo Que gana Córdoba Y la manda Lateral Bendito señor Pero que tiene Córdoba Parece que poseyera un imán Este defensor central De San Lorenzo de Almagro Está en todas Como el ángel de la guarda ¿Eh? Ahí veían a Álvarez El técnico Javier A los bares Está Fresco, refresco López también Sobre la parte izquierda Para que recupere Fleurquín Se abre Coelho Buscó la salida Por la parte media Por Alves Se metió Vergara Bien rechazó Colombia Córdoba Reventó Sobre el lateral Hay servicio de manda Nos acercamos al cierre Último minuto La forma de atacar de Uruguay Es con la pelota Bien pegadita al piso ¿No? Bien pegadita Tocando muy cerquita Muy rápido Así que hay que estar muy atentos Salayeta viene al medio Se ha quedado Salayeta con el perico Se ha destapado Fili Pauska Fili Pauska Fili Pauska por el contrario Opuesto Está saliendo Jamitón Tiene sobre la parte izquierda Otra vez Lembo Lembo adelantando Su línea de cuatro Con López El capitán que está al lado de derecho Está saltando Salayeta Por la pelota Vivero Se le perdió a los dos Vivero Quiere recuperarla Se va a la izquierda Una asquilera Que le salió incómoda Grisales Se fue a lateral Servicio de banda Cubra Uruguay Adolfo Pérez Aquí Cerro Porteño Su estadio 1 a 0 justo Porque fue a mejor Colombia Buen primer tiempo Buen balance Debió de haber ganado Por más goles Ese primer tiempo Pero bueno Lo importante es que se juega bien Bien en defensa Y muy buena la salida Con revoluciones En ataque De esta selección colombiana En la Copa América Vamos a regresar A este escenario El estadio de La Olla Por lo menos La Olla es para Uruguay Colombia lleva 1 Uruguay 0 Quédense con noticias Javier Hernández Boner Adolfo Pérez Y William Minasco Van a volver Con segundo tiempo Llego de emociones Sigan aquí En Canal Caracol Que Colombia mejoró muchísimo En relación con sus últimas salidas Ya volvemos Canal Caracol El canal de la selección También se le puede marcar Mal goles Javier Yo creo que ha hecho Un interesante trabajo Inclusive hay que agregar Dentro de las cosas buenas El desgaste Que sometió a Uruguay Porque el ritmo intenso Que aplicó Colombia A la dinámica Con la que quiso jugar el partido Eso sí Quedando con una deuda mínima De precisión En los primeros 20 minutos Sincronizó mejor En el remate Del primer tiempo Eso ha llevado A que los uruguayos Tengan problemas de regreso Y prácticamente Los últimos instantes Del primer periodo Llevaron a Colombia A jugar en 50 60 metros Porque los uruguayos No pudieron pasar De la mitad del terreno Salayeta Que fue amenaza En los primeros minutos No volvió a tener contacto Con la pelota Magallanes No fue el generador Y en términos generales Colombia fue el protagonista De comienzo A fin del partido Con un golazo De Víctor Bonilla Pero no solo hay que mirar De Bonilla La manera como resolvió Sino como muchas veces Vino A mitad de terreno A hacer fútbol A buscar asociación Con los volantes O a cambiar largo de frente Como lo hizo En una de las salidas rápidas De Colombia En aquel remate De Ricard Porque el lanzamiento Del costado Fue de Bonilla Remate de Ricard Que sacó Carini El juvenil arquero De la selección uruguaya Considerado en Malasia El mejor arquero Del campeonato mundial Lo de Colombia Es positivo Hay que mirarlo Desde el punto de vista Dinámica Y de la manera Como el técnico Javier Álvarez Quiere aprovechar Todos los argumentos Y condiciones ofensivas De la nómina Que ha convocado Hacía mucho rato No trabajábamos Para atacar Y eso fue lo que hizo Durante la semana Y lo que quiere plasmar Hoy en el terreno de juego Con evidencias En este primer tiempo Y lo va a seguir haciendo Porque tiene con que Atacar Colombia Porque tiene equipo Para atacar Hay un cambio En Uruguay Salió Vespa El indio Vespa El número 8 Y entró el 6 Guigú El número 6 Jugador de nacional Se llama Yanni Guigú Yanni Pismar Guigú Juega en nacional Tiene 24 años de edad Otro jugador De esta generación Joven Que muestra La selección uruguaya Que va a tocar la pelota En el segundo tiempo Está ganando el partido Colombia Ojalá que se le dé Esta primera victoria A la selección colombiana Para ello habrá que mostrar Los mismos argumentos De la primera mitad Corrigiendo un poco La marca por el sector izquierdo Teniendo un poco más De tranquilidad Para hacer la pausa Cuando se sale atacando Con la velocidad Que se sale Y hay que seguir Haciéndolo con velocidad Pero teniendo un poquitico Más de tranquilidad Para que la pelota Se asegure un poco más Y se podrá incluso Marcar más goles A esta selección uruguaya Toca la pelota Uruguay Y aquí está de nuevo El relato del mejor William Vina el coche Aquí estoy Narrándole fútbol Una de las dos cosas Que más me gusta hacer En la vida Esto apenas comienza Para la segunda parte Señoras y señores Por la segunda parte De la derecha Para Bolaño 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 que está bajando Buscando las aídas Por ese mismo costado Sin embargo Se está adelantando Vergara Viene al cierre Busca acompañamiento En el medio Se va Lembo Lembo en la iniciativa Le pega fuerte Está buscando a Magallanes Le rebota de Magallanes Fue el primer toque de Guigou Guigou entrega Sobre la parte opuesta Se va Fili Paus Que se repite Canal Garagol Unas costillitas Pechugas Pechugas Yo quiero pechugas Ensalada Y mayonesa mavesa Mayonesa mavesa Suave sabor Para lo que quiera Un pase largo Que llega a Viveros Un contrario Viveros de Colombia Buscando a Jaro Lozano Destapado Jaro Lozano Sobre la parte derecha Está destapado También Quintana La verdad viene primero Para Bolaño Bolaño si busca Quintana Quintana se queda con el esférico Es el primer minuto Etapa complementaria Los héroes arriba Colombia Dios mío Nos desocuparon Se nos llevaron Todos de los almacenes Rey Y por eso Lo volvimos a llenar Con nuevas y diferentes ofertas Para que vuelva a ahorrar Con Don Julio La plata para Arley Arranca la inventa Cursa Queda con el esférico Pica de rapidez Son las demarcadores Serenos de Uruguay Buena pelota De vuel Pase por izquierda Para Quintana Quintana Se de W Me gane Pechuguy Conecto mal Las ganas Buena la puntería Mala Angustiado Porque vas perdiendo la apuesta No Es que el celador de la fábrica También está viendo el partido Tranquilo Nosotros respondemos Seguros Bolívar El seguro De tu familia Bien Quintana Como lo hace en el Tuluá Recortando al interior del campo Para quedar de frente Con el remate Le faltó fortuna Le queda Fili Pauskas Se está viendo Sobre ese mismo costado Guigo Guigo Que está tocando Busca la salida Por el ángulo izquierdo Para Alves Salayete Está detrás de él Quiere entregar La pelota a Vergara Raúl Vergara Se queda con el esférico Paga a Llanes Arriba Subiendo Coelho Ahora Cambia de flanco Viene el ángulo izquierdo Transmisión de Canal Caracol Qué buen pase Pásese a TCC TCC es transporte de mercancía Con responsabilidad Ahí ven ustedes al técnico Javier Álvarez Colombia Colombia Se anima Con el sabor De nuestro lector Patrocinador De la música Joven de Colombia Dos minutos Ya le pega fuerte Miguel Calero Está soltando el esférico Saltando Magallanes Llegando primero Guigo Otro golpe de cabeza El último fue De Lembo Del conjunto uruguayo La pelota queda dividida La bajó El pecho Taquito Viene a los aros Y adorna Sigue en la individual Colombia Se topa confianza Le queda Jorge Bolaño Bolaño Mide por el balón Amaga con salir Por derecha Ahora si lo hace Para Jaro Lozano Entrega para el esférico Sale Lembo Y rechaza Entrega lateral Mientras él ve el partido Llama por Orbitel A solo 100 pesos El minuto A cualquier destino nacional Durante todo el partido Orbitel Estamos en tres minutos Arriba viene La pelota de la cabeza De Diego López Diego López Se queda con el balón Ha atacado a Hamilton Ricard Entrega a la izquierda Conecta Lembo Se abre Vergara Vergara Se queda con el esférico Transmite Canal Caracol Está delantera Si es eficaz Pero más eficaz Es Alcacel Cerca limpia de inmediato La pesadeza es abacal Y lógico es de Bayer Arranca Bolaño Tiene perfil Puede ganar Desde ahí Ha atacado a Lembo Metió mal La pelota Se le cruzaba Se le cruzaba Borilla Le metió Una pelota larga Pero controló Bien la saca de Uruguay Columbia 1 Uruguay 0 Si Vivero puede estar En el lugar equivocado Debería estar Indambienta La pata La controla Iván Lamiro Córdoba gira Y reviende Esa bola Sobre lateral Se ha ido al servicio La banda Llegamos a 3.50 1.0 Sigue arriba Columbia juega bien En la primera parte Del segundo tiempo ¿Se le complicó la duda? El seguro de autos De Colseguros Le envía grúa Y ambulancia Cuando las necesite Colseguros Le descomplica la duda Ahí está que demanda Coltejer Coltejer El primer nombre En textiles Bueno Con la rechazada Que aparece En Moderna De Bonilla Para Colombia Se está Desaportando Arley Petancur Y ya Observo también Por la izquierda El tono Grisar Es arranque El tono Pica El de rápida Se arranca Se le quedó La brota Se frenó Entonces Utilizó La salida De enganche Y se apoyó Al fondo Se fue Con Arley Colombia Bonilla juega Distinto A como lo hace En el Deportivo Cali Se tira Unos metros Atrás Permitiéndole A Ricard Que quede En punta Frente a No puedo callar más Te estaba engañando Desde el principio Lo conocí Desde que le di El primer mordisco ¿Mordisco? Me di cuenta Que yo también Estaba equivocada Usted también Puede estar equivocada Con el jamón Por eso Pruebe Pietran Con el nuevo jamón Pietran de Zenú Por fin Colombia va a probar El jamón De verdad Se llama Pietran Pietran de Zenú El jamón De los jamones Hay tiro de esquina Cobra Colombia Primer tiro de esquina De este partido Bien bajó la pelota Bonilla Buscando a Ricard Colombia se toma las cosas Con más tranquilidad Preparado para pegarle Grisales Freddy que llega Por el esférico Número 20 De la espalda Que está subiendo Bermúdez Los delanderos Van a saltar Mira la pelota Hamilton Ricard Que llega por el esférico Tocó a Ricard Sobre la cabecera del área Iván Ramírez Córdoba La pelota Lo entró Bonmano y Sendal Dijo Hagan su juego Señores No dio la pena máxima La consideró No intencional El árbitro del partido Como una mano fortuita Marca el 0-9 Y 0-0-9 Telecom Garantiza tus llamadas A todas partes Abrió Fleburquín Buscó a Filipauskas Arranca a Filipauskas Detrás Salayeta Busca a Filipauskas No alcanza Bien Sale controlando Ahora Quindana Se queda con el esférico Ataca de rápido Busca la salida Sobre la parte izquierda Desde el punto Bonilla Que ha tenido que venir A recuperar la pelota En la parte media Porque todos Están entregando Todos atacan Y todos marcan Juega bien Colombia Se le complicó la vida En caso de accidente El seguro de autos De Colseguros Le presta un carro Hasta por tres días Colseguros Le descomplica la vida Sale Colombia Desde el fondo Uruguay Sigue presionando Compañero Compañero Me contaron Que ahora tiene usted Una triple protección Y la triple protección Tricolor de Aquafresh Todo en una sola crema Ojo que se vino Uruguay Buscando el empate Por la parte derecha Que no, 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 no Avienta Fue el arquero Disparo de esta leyenda Magallanes No, no, no Y la bola no ida Viejaron los alo Y rechaza Ahí nos desconcentramos Atrás Y la parte posterior Se salvó Colombia Ahí Dios mío 1-0 Sigue arriba Nuestro país Bueno, primera intervención Genial Del arquero que es A quemarropa De Miguel Calero Salvando el arco de Colombia Bala por la parte izquierda Para Leventangur De contragolpes Se vino Colombia Metangur Está buscando a Hamilton Ricard Empujó a Lembo Y el central dio falta En la cabecita del área Cubre Uruguay Sabor puerto y colo Sin igual Magallanes Sabor puerto y colo Sin igual Magallanes Sabor puerto y colo Sin igual Magallanes Sin igual y siempre igual Patrocinador único De la selección Colombia En la Copa América Se va Filipaus Ataca sobre la margen derecha Mete una pelota Larga Va detrás del marco Que protege Calero 1-0 Arriba el seleccionado Nacional de Colombia Llegamos al minuto 8 Etapa complementaria Transmite Canal Caracol Ahí está Calero Ahorre desde el primer minuto Todas las llamadas A Estados Unidos Están a solo 307 pesos El minuto Marcando con 007 mundo Solo ventajas Por ella se queda Con el Eferico Paz de largo No esperaba Hamilton Ricard Esta bola Adelondadita salió bien Y recordó Fabián Carini De Uruguay Salió por el ángulo izquierdo El de iniciativa Escoero Luce el número 7 Walter es su nombre Endega la pelota Sobre la parte del izquierdo Donde está subiendo Fili Paus Castilla Delante de Fili Paus Castilla está destapando Guigú que llegó por Vespa En la segunda parte Endega sobre el medio De devolución para Coelho Arriega demasiado Alves Va Alves Va Alves Se le queda la pelota Bien engancha Colombia Se queda con ella La saga salió por Bolaño Le ganaba la espalda a Bermúdez El jugador Alves Afortunadamente Se le quedó corta la pelota Está llegando más Uruguay En el segundo tiempo Si es para huir Que sea de la tristeza Si es para mentir Que sea de la edad Si es para robar Que sea un beso Si es para gritar Que sea de la emoción Si existe guerra Que sea de almohadas Si existe hambre Que sea de amor Que sea de lo rojo Que sea de lo pensado Y es Nacional de Chocolate Endega con el feripo a Coelho Arranca Coelho Se apoya en Magallanes Llega hasta la mitad Del campo El conjunto uruguayo Levanta el albiceleste La perda viene Sobre la parte izquierda Se quedó con ella Calero finalmente Colombia 1 Uruguay 0 La pelota Empieza a calentar en Colombia Johnny Hermontaño Con el número 17 Y empieza a calentar también ¿Quién? El perro Isambrano Atacante Arrancando Quintana Quedándose con el balón Le salió buena la maniobra ¡Uy! Ha superado ahora a Coelho Antes había sacado a Fleuer La pretenda que da por el pedido Para Ariel Arranca sobre la parte opuesta El pase de Harley Sigue con el feico Quintana Quintana se frenó un poquito Y hay de cocinar Y del muchacho Cierra en la saca Se quedó con ella A ver qué era Le tocó hacer todo A Quintana le entregó La pelota a Betancur Y le damos a la tarjeta amarilla Aquí Me parece En la falta que cometió Betancur Que le entregó Muy arriesgada la pelota Al jugador Lateral derecho De Colombia Amarilla para Betancur Sigue aquí Detenido el partido En el estadio De la olla Mientras amonestaban Procedían disciplinariamente Con Harley Betancur ¡Columbia! ¡Columbia se anima Con el sabor de lo nuestro! Néstor Patrocinador de la música Joven de Colombia ¿Se le complicó la vida? El seguro de autos De Colseguros Le envía grúa y ambulancia Cuando las necesite Colseguros Le descomplica la vida Llega bien Miquel Calero Sobre el esférico Se ha quedado con el balón ¡Once minutos! Ataca sobre el ángulo izquierdo Se descuelga Vivero Se está buscando la salida Por el Totoro Trapey Grisales Se queda con el esférico Abrido sobre la parte oriental Traspite canal Caracol ¡Yo soy colombiano! ¡Once minutos! Se desdobla Uruguay La bola sobre la parte izquierda Desde el fondo Guigú Se abre Coelho Puede entregar a Vergara Sin embargo controla bien Arley Se queda con el esférico Haciendo el relevo Aro Lozano Viene Hamilton Rican en el apoyo Endega por delicia Más Sale primero Filipe Oscar de Uruguay Estamos recuperando la pelota Pero la perdemos Inmediatamente la tenemos Por falta de una entrega eficiente Tarjeta de visto Yo la vi Pusenla en cada esquina Bien Segunda vez Lo prueban Es en remate de afuera Magallanes Bien ubicado El arquero colombiano Se le pierde la pelotica A Colombia En este segundo tiempo Vamos a comer helado ¿Vamos después del partido? ¡Sí! ¡Pero que se ve la fuente! ¡Sí! Sigue tu corazón Helados La Fuente Va a ganar Está conectado en el medio Subiendo Andrés Pleurguín Abrió un poquito Para la cancha López que llega Encimando desde el fondo Le va a pegar Desde ahí Limpia el camino Peligroso A la llegada Del conjunto uruguayo Otra vez Coelho Abre la cancha Está llegando Sobre el costado Puesto Guigú Vergara en la apoyo La metió de centro Bien rechazó Finalmente Vivero Fue por este Férico Se salva Colombia Después del remate final Mete un golazo Llama súper rápido Y facilísimo Marca el 0-9 Y 0-0-9 Telecom Garantiza tus llamadas A todas partes ¡Gol, gol, 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 papá! Hace otro cambio El técnico Víctor Púa Saca el lateral Vergara Y va a meter a Callejas Creo que se la va a jugar Con tres hombres En el fondo Únicamente Javier Uruguay Está apretando más En este periodo complementario Eso es indudable Y nos ha quitado salida Ya no tenemos tanto espacio Para avanzar Como lo teníamos En el primer periodo Y se decide el técnico Más joven Más joven de la Copa América Tiene apenas 16 añitos Montaño Recién cumplidos Va a entrar a tratar De tener más La pelota Colombia Es clara la intención Del técnico Javier Álvarez Tener más el balón Porque se la ha perdido En este segundo tiempo Para ponerle alegría al partido Es más rica Mucho más Mi manzana Aposto Es más rica Arriba Alves Es el del día Fuera de lugar Falta la ley 11 1 Colombia Uruguay 0 Estado descolgando Después del pase Que le hacía Fleburguín Jugando el contragolpe Ahora Uruguay Colombia En un momento difícil Vamos a ver Que sucede Después de la sustitución Que hará Alves Si usted compra sin factura Es cómplice de la evasión Y está violando la ley Compremos con todas Las de la ley No le haga trampa a Colombia Exija siempre la factura La puerta de Vila está Manejada por Jano Lozano A revisar la radio divisoria Mira el rey Vila que llega por el Eferico Construye Mira el ataque Ataca en el toque Toque vente A la puerta por la parte derecha Amito, dígale, va Venga, le pega Violento Toque el arquero Carini Anda la pelota Al tiro de esquina Obra ya su cuenta De ahorros Llave diario Esto es Los combos de Trae En ciclopedia Salvat en CD Más impresora Más computador Compas empresario Son 100 Combos Aumentamos los premios Para que tenga Más oportunidades De ganar Solo llave diario Le da más Bueno Saca Tengo por el balón Primer toque Viene Rui Del primero Va a encarar el segundo Lo sacó También se le fue Larga la pelota Tiene confianza El pelado Llegó a encarar de una Nerviosa ¿Por qué no está Tu jugador favorito? No Es que dejé El carro a dos cuadras Tranquila Nosotros respondemos Segurus Bolívar El seguro De tu familia En la bomba central Ahí maneja Walter Coel O la pelota Endega sobre la margen izquierda Está subiendo ahora Magallanes Se queda con el balón 10 a la espalda Número 16 El minuto 16 Y él en la camisa Número 10 Magallanes ya rechazó Endega sobre la bomba central Desde el fondo Morilla para la La inventa en cura La inventa en cursa Demoró un poquito Estaba esperando Bonilla Era de un Ese pase Claro Era para devolverla Una pared hacia atrás Jugando como poste Como lo hace perfectamente Víctor Bonilla Tarrito rojo JGB Máxima energía 11 vitaminas Hierro y calcio 17 minutos Ahora la banda Viene sobre el medio Arranca Diego López Se queda con el balón Balón dominado Sobre la etapa Complementaria 17 minutos Ahora 1-0 Sigue la cuinta Transmite Canal Caracol Compañero Compañero Me contaron Que ahora tiene usted Una triple protección Claro La triple protección Tricolor de Aquafresh Todo en una sola crema Mientras él ve el partido Llama por Orbitel Llama por Orbitel Mora Pase Fleburquín, Fleburquín la metió a Sarayeta, Sarayeta la dejó de taco peligroso, que no, que no, que no, que no, bien, alcanzó a tocar Iván Ramiro Córdoba, se salvó Colombia, difícil momento, Uruguay está presionando, sube el ángulo izquierdo, está llegando Fleburquín, y en la cabecera Sarayeta la botó, bendito sea el señor. Sí señor, nos salvamos, porque hace rato se le perdió la pelota a Colombia en ese segundo tiempo, tenemos ya 19 minutos y no la encontramos por ninguna parte, y nos llega, y nos llega con mucho peligro Uruguay, muy distinto a lo que pasó en la parte inicial. Lo más grave es que nos están jugando cerca al área y no estamos presionando ahí, nos está faltando agresividad en esos balones que quedan sueltos con rematadores de frente. ¿Se le complicó la vida? El seguro de autos de Colseguros le envía grúa y ambulancia cuando las necesite. Colseguros le descomplica la vida. Estamos en 19 minutos sin fracción, una falta que ha invitado el Brasilio Coelho, este que ven ustedes gordito, bien cuidado, es Javier Álvarez, el popochito, el técnico de Víctor Púa, el técnico de Uruguay y el anterior, el técnico de Colombia. Si quieres disfrutar mejor del partido, es más rica, mucho más, mi manzana posto. Es más rica. Le ha quedado ahora a Jonier, busca a Jano Lozano, hagamos la pausa muchachos con los lémonos, vamos a hacer una pausa ahí, primero que llega con el perico dominado, esto es todo lo que se le destapa y le entrega a Grisale, Grisale viene por el balón, calvado muchachos, estamos ganando uno por cero, atraviesa la red aquí, diviéndose el terreno de juego, va a encarar y Filipauska se lo desarma. Vuelve otra vez Grisale, Filipauska lo arrolla y falta en la zona de marcadores, cubra Colombia. Pongámosle ganas, hagamos equipo, así llegaremos más lejos. Van Colombia, porque todo puede ser mejor. Va Zambrano el terreno de juego, está marcado con el número 11, todavía no se autoriza la sustitución y estoy de acuerdo con Adolfo, debe salir Arley Betancur, mantener los mismos tres volantes de recuperación, montaño definido como enlace y que arriba quede la culebrilla esa del recién llegado Zambrano con Víctor Boniña. Mete un golazo, llama súper rápido y facilísimo, marca el 0-9 y 0-0-9, Telecom garantiza tus llamadas a todas partes. ¡Gol, gol, 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 papá! Arrancando Jalosano se vuelve a todos los Grisales, ya lo observó, puede llegar a todos los Grisales como le taparon la salida, llegó Filipauska a poner, preferible ganar a Johnny Montaño, arranca Johnny Montaño, como Bonilla, cierran y Bonilla cae. Le quedó Ojo en la cabecera Betancur, se quedó sin pierna, ya iba a definir frente a Carini. ¡Ay, qué pesar! Pudo ser el segundo de Colombia. ¿Se le complicó la vida? En caso de accidente, el seguro de autos de Colseguros le presta un carro hasta por tres días. Colseguros le descomplica la vida. Jorge Bolaño desarmó a Fleburquín, ahora el mejor es Bolaño, la bota de la baja, Joyner Montaño, está persiguiendo a los Filipauskas, Paingarayoy de Montaño, Taquito de Salud, muy buena la maniobra, excelente, bien para el Totoro Grisales, buscando a Rey Betancur, a Rey sube, está buscando la salida, va por Quintana, Quintana se queda con el balón, llega a construir, Bonilla está destapado, puede hacer espacio a Betancur, 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 hasta Bonilla se elevó, quiso que pasara por el medio de sus piernas y alcanzó a hacer contacto con ella. Le tiró muy duro la pelota, Ojo que esta salida de Uruguay es muy peligrosa, viene solo. Bueno, se va Bonilla, saca Bonilla el técnico Javier Álvarez y va a entrar Zambrano, es decir, no cambia el esquema, deja Betancur para no cambiar el esquema, y va al terreno de juego, un hombre con piernas pequeñas, pero de una gran velocidad para romper la defensa de Uruguay. Se va el hombre del gol en Colombia. Ahí saque de Betancur, Banco Agrario de Colombia, Banco Agrario de Colombia, de Banco que hace crecer el campo. Se puede sentir, ¿cierto? Yo particularmente no comparto esta sustitución, me parece que Bonilla siempre sigue siendo una amenaza para cualquier defensa. Así juega un poquitico quieto, estacionado en medio de los centrales, pero en cualquier jugada él desequilibra. Esta semana con la revista Queque. Te quiero a ti. Las baladas éxito de los 70. Todas las que meces de mi amor serán contigo. Revista Queque. Atención, tarjeta roja. Para López, el capitán de la selección uruguaya. Le metió una patada a Montañito, que ha entrado a ser lo de los grandes. Los que piden el balón, tienen la pelota, se dan media vuelta y esta patada dejó con 10 a Uruguay. Hay una gran diferencia entre tener el negocio lleno de seguros y tenerlo bien asegurado. Supime de Sudamericana. Lo que él necesita es un supime. Porque el mejor negocio es estar bien asegurado. Yo se lo aseguro. Lo mío que le pasó en Turón. En Turón terminó de machacada, incluso de radiografía y todo. Le tuvieron que hacer artoscopia porque lo machacaron desde atrás, como lo hizo López. Un jugador de talla internacional que no puede recurrir a este tipo de infracciones. Una jugada de oro, una jugada de lo mejor, una jugada de calidad superior. Ojo que esto descompone lo que estaba pretendiendo Víctor Púa en el campo, con los tres hombres en el fondo únicamente de Uruguay. Al irse López va a tener que bajar mucho más uno de los hombres del medio y le van a dar de punto libertad a Colombia para manejar la pelota en la mitad de la cancha. Por la parte derecha arrancando otra vez Colombia. Zambrano que va, Zambrano viene el primer toque. Muestra el balón, Calleja se equivoca, le queda Jorge Bolaño. Bolaño que deja otra vez a Leibetancur, arranca Leibetancur. Está pidiendo Zambrano, Zambrano la pide sobre el costado opuesto. También está llegando el Totono Grisale, rechaza, tramite Canal Caracol. ¿Se le complicó la huida? El seguro de autos de Colseguros le envía grúa y ambulancia cuando las necesite. Colseguros le descomplica la huida. ...que está saliendo, Daniel Lemo llega desde atrás y lo desarma. La saga de Uruguay en la iniciativa. Están abiertos los dos equipos, el partido es interesante y cualquier cosa puede suceder, pero desde que le suceda a Colombia lo mejor que es que gane, arrancando Bolaño. Bolaño está buscando la salida, cierra a Lemo y se organiza otra vez Uruguay. Llegó el momento de refrescar tu energía. Y el sabor. ¡Olimarca! 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 ...que ha impedido ser el jugador de área y área que habíamos apreciado, de doble área que habíamos apreciado en anteriores elecciones Colombia. Esta delantera sí es eficaz, pero más eficaz es Alcacel, cerca y viene inmediato la pesada de su estomacal. Y lógico, es de Payer. Arranca Vivero, se queda con el espejo de Alexander Vivero, se atraviesa la roya que divide en dos el terreno de juego. Pase bien Zambrano, entregó a la izquierda, buscando Bolaño, otra vez a la izquierda Zambrano. Puede dejar a Johnny de Montaño, está solo, hágase a Montaño. Puede dejar a Montaño, se le entregó a Montaño, viene desde el fondo Grisales, viene a rematar. Sobre la derecha Vivero, hasta el marco, prueba, probó, suerte, Quintana, la pelota, pegó en el palo. Se salió esquiva y coqueta, rebotó en el terreno de juego y se volvió a salvar a Uruguay. ¡No me diga más! Se salvó primero Uruguay y ahora es seleccionado de Colombia. ¡El partido abierto! Mete un golazo, llama súper rápido y facilísimo, marca el 0-9 y 0-0-9. Telecom, garantiza tus llamadas a todas partes. ¡Gol, gol, gol, papá! Se juntaron los pitufos por la izquierda, Zambrano, muy buen deporte en el primer encarque que tiene de frente en el partido. Montaño hizo la antesala y después le quedó en la zona derecha a Quintana, que no tuvo la fortuna en la definición. Pero demuestra que evidentemente es un hombre que sabe llegar y que tiene visión de portería sacando un remate a ras de piso. ¡Hidrátate rápidamente con Gectoray y elimina la sed! ¡Gectoray, nada funciona mejor! Estamos en 28 minutos, otra vez la iniciativa de Rubi, el Quintana, ángulo derecho. El carrilero mete la parada, comando en el interior, Joyner, Joyner, Yoni, Montaño, mire, poner el balón, Zambrano, taco, bolito, le quedó a Leipetancurá, Leipetancurá, no se va, que se fue el doctor Agnizales, se la juega en el individual, va a hacer el pase de túnel, está túnel, el marco le pegó con violencia. ¡Vamos esa pelota! ¡Estaba con todo el segundo! ¡Qué toque de Colombia! ¡Ya llegó y le clavó el empeino! ¡Y se fue por encima del palo de mango! Otra vez se queda con la pelota de limbo, se abre Callejas, el contragolpe para cualquier partido, Uruguay desesperado por empatar y Colombia que quiere aumentar el 1-0. Está llegando, tocando bien, sumando bastante gente y al ataque Colombia y con algo importantísimo, artísticamente esencial, triangulación, con un Arley Betancur preciso, ya sin arrancar tan de atrás y jugando de media punta. Bueno, aquí exageró un poquito porque venía un hombre ya corriendo de atrás, esos dos túneles, ¡ay Dios mío! 16 años, tiene Montañito. ¿Cómo entró? ¿Qué personalidad a la que le ha puesto? Aquí no tiene cuchicuchi, como dice usted, compañero. No tiene cuchicuchi, ese sí, ya lo superó hace muchísimo tiempo, no es ningún James Bond. Colombia hace ventaja en el medio, tiene velocidad, ojalá se asegure el partido con otro gol. Desde el primero de julio, Manpower, el unicentro, bolas rechazadas de fanlaterales en Daldi, se hagan su juego, señores, se va a cobrar a partir de la raya que divide en dos el terreno de juego, 29 minutos arriba, Colombia. ¡Oh, miren quién está llegando! Soy barra de chocolate, pero me pueden llamar chocolatazo. Pues cuida usted del sol. Sí, que nuestra capa dulce nos protege. M&M, delicioso chocolate que se derrita en tu boca, no en tu mano. Mesero, limpieza. M&M, pruébalos. Endegua Viveros, se quedó Viveros con el balón. Minuto 30, restan 15 minutos, juega bien Colombia, vuelve a tomar la manija del partido. Endegua a la parte izquierda, Leipetangur que busca, busca Leipetangur. Endegua a la puerta sobre la delicia, ya lo hizo, muy larga la pelota previo de Karin y yo soy colombiano. Pa' que lo sepas. 30 y fracción, 1 a 0, Colombia arriba sobre Uruguay, se desdube Colombia. Sí, señor, aquí entregó mala pelota. ¡Ale, Rubián! ¡Ale, Rubián! No le huya al sol, protéjase con Copertón. Copertón, los especialistas del sol. ¡Ale, Rubián! Está volando la pata otra vez, fue por el arquero. Y Calero se quedó con ello un poco golpeado. Falló Sarayeta y no me diga más. No me diga más, caballero, no me diga más. No me diga más, porque voy a, se lo van a dar. Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Debería estar en la vivienda. Y le pegó mal. Sí, señor, afortunadamente le pegó mal Sarayeta. Después del rebote, el rebate de Magallanes, de Calero. Y volvió a corregir el arquero Colombia. Nos lo salvamos ahí otra vez. Tenemos que hacer los que nos presentan arriba, porque al más mínimo error nos puede cobrar Uruguay. Y echar a perder una noche donde Colombia ha tenido todos los merecimientos para ser el ganador. No, ni lo piensen, compañeros. Esto va a favor de Colombia. Póngale fe. Colombia entera, una sola bandera. Hagan fuerza. Aprender a la abuelita. Saquen al niño, al papá, al viejo, los hermanos, los novios. Cójanse fuerte. Saquen la bandera de Colombia y griten. Colombia entera, una sola bandera. Falta, 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 jugos tutti-fruzzi. Jugos tutti-fruzzi. Marquita el sabor y tómate la fruta. Faltan 15 minutos. 15 minutos. Viniltex de Pintuco. La fruta de la bomba se da para que recupere Jano Lozano. Se queda Jano Lozano con el esférico. Está buscando Joiner. Endega diagonal, subiendo pipero, papi veros por el esférico. Arriba el Totoro, Grisari pegado a la raya. Estamos en el minuto 32. Avanza Colombia, juega bien. Arley Betancur busca las heridas por el Totoro. Tocó Filipauska, mandó al lateral servicio de banda. Ha se llenado Wilson Zousa de Brasil. 32 sin fracción. Arley, Endega el Totoro, viene el Totoro otra vez con Arley. Arley se queda con el esférico destapado. Y en el montaño por la punta derecha. Esta Quintana puede cambiar de flanco. Y hoy le viene por el esférico. Zambrano le pegó. La pelota salió de Viada Cruz. Un zurdazo que está detrás del marco de Fabián Carini de Uruguay. Vamos a comer helado. ¿Vamos después del partido? Sí, creo que se ve de la fuente. Sí. Sigue tu corazón, helados, la fuente. Con espacio, Colombia está perdiendo muchas oportunidades de llegada. Entre una selección uruguaya que está totalmente abierta en el fondo. Pero miren, no renuncian a atacar. Mete un golazo. Llama súper rápido y facilísimo. Marca el 0-9 y 0-0-9. Telecom, garantiza tus llamadas a todas partes. ¡Voy, voy, 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 papá! Y ahora estamos en 33 minutos. El número 6 que ves ahí es Guigón. Y va a entrar otro colombiano. Y van a meter tranca en la mitad del terreno. Juan Carlos Ramírez, el jugador de Independiente Medellín, transferido a Junior. Con el 6 se prepara en Colombia. Otro que le ayude a Lozano a recuperar. ¿Tienes ganas? Papas, pan y cenú. Lo demás es a tu gusto. Cenú, para repetir. Bueno, regala la pelota Colombia. Hay que tenerla un poco más. Yo creo que ya es hora de ir metiéndose en el congelador. Y la oportunidad se da en ataque maravilloso. Pero lo contrario es asegurar a Magallanes, asegurar a Salayeta, asegurar a los hombres peligrosos en punta de Uruguay para que se mantenga el resultado. ¿Se le complicó la vida? En caso de accidente, el seguro de autos de Colseguros le presta un carro hasta por tres días. Colseguros le descomplica la vida. Este viernes, dos grandes de México en exitazos en espacio. Los años, nuestros mejores amigos, nuestros grandes recuerdos. Para el cuidado y la belleza de su perro, Pulbex, el mejor amigo de su perro. Otro producto, Schering Blau. Colombia atacando. La selección de Uruguay se está defendiendo. Cuando entramos en el último tramo de este compromiso, en donde en el segundo tiempo hemos tenido acciones de gol, como también los uruguayos. ¿Inquieto por el resultado del partido? No, es que dejé la casa sola. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar, el seguro de tu familia. Va a haber novedad en la selección de Colombia. Para esta parte final del compromiso, tercera sustitución. Ya llegaron los delanteros montaños, el Perry Zambrano. Y ahora llega Juan Carlos Ramírez. ¡Qué buen pase! ¡Pásese a TCC! TCC es transporte de mercancía con responsabilidad. Y ahí está la primera maniobra para Ramírez. Encarando a Montaño, recibiendo a la zona izquierda, intentando recibir el Perry Zambrano. A sólo 100 pesos el minuto, a cualquier destino nacional durante todo el partido. Órbita. Un buen compromiso para Jaro Lozano. Toca Colombia con Jorge Bolaño. Otra vez para el hombre de Valladolid. Lozano. Colombia manejando la pelota de piso. Una mareoma para Arley Betancur, que resulta en falta para Colombia. Maduremos la idea de trabajar por un futuro mejor. Los últimos cinco minutos en ataque para Colombia con este hombre que quiere marcar su gol. El Perry Zambrano, delantero convocado por el técnico Javier Álvarez. Se le está acabando el tiempo a la selección de Uruguay, que no consigue el empate. Colombia aguanta, pero juega bien. Más atrás. Núñez Cazón. Núñez Cazón. Gilet Matrex. El juez, mirando cómo Colombia organiza su salida desde el fondo, con Miguel Calero. A la derecha para Rubí el Quintana. Imposible olvidar la película que vi a noche en el Philips Matchline. Tim Philips Matchline combina lo mejor de la imagen con lo mejor del sonido. Da falta en beneficio de Colombia en la zona del fondo. El equipo colombiano aguantando los centros que levantan para buscar a Marcelo Salayeta. Bermúdez con lentitud. El partido lo tiene controlado Colombia, pese a que no ha aprovechado opciones de gol en la segunda etapa. Miguel Calero hacia dónde mira, hacia la derecha. Ahorre desde el primer minuto. Todas las llamadas a Estados Unidos están a sólo 307 pesos el minuto, marcando con 007. Sólo ventajas. Intenta ahora Uruguay, pelotazo, buscando a quién, buscando por allí a Magallanes. En la mitad toca Colombia, Lozano. Se entretiene el Ferri Zambrano Betancur con un tacón. Rogando para que le vaya bien a tu equipo. No, es que me prohibieron las emociones fuertes. Tranquilo, nosotros respondemos. Segura es Bolivia, el seguro de tu familia. ¡Oh, otra oportunidad de Colombia que se perdió cuando vencía prácticamente la delantera colombiana Carini! Tarjeta de Vito con la Vip, púsela en cada esquina. Y Colombia maneja su antojo el partido. Lástima que no se le haya dado las cosas para el segundo gol. Pero todavía se puede, todavía se puede. Está tocando muy bien la pelota de Colombia. Bueno, sobre la bomba se está prácticamente donde está dominando Lozano. Lozano está buscando la salida ahora por Ramírez. Ramírez se queda con el Eferico, toca sobre la margen izquierda, subiendo Viveros. Alexander Viveros que se dispone a centrar, transmite Canal Caracol. Limonada Postobón, desaparece el ser. La pelota despejada ahora por Lemmoor. Llega sobre el terreno de Calero. De arco a arco prácticamente Calero se inclina y recoge la pelota. Saca de manotazo. Entrega la pelota izquierda para Alexander Viveros. Va Viveros, toca la pelota en el medio para Jano Luzano que sirve de nexo. Hace el contacto y busca la salida por derecha. Observó destapado a Quintana y le entregó la pelota muy larga. Lo compromete en la salida y se va natural. Hay servicio de banda. La oportunidad que perdió Zambrano con tantas oportunidades, con tantas bolas que han botado y ya se hubieran hecho un collar. Mete un golazo. Llama súper rápido y facilísimo. Marca el 0-9 y 0-0-9. Telecom garantiza tus llamadas a todas partes. ¡Voy, voy, voy, papá! Sarayet Endegando la pelota atrás. El que le va a pegar es Coelho. Llega Pigun, Pigun, Pigun. Magallanes, Pigun. Endegas sobre la cabecera de la 10. Le va a pegar ahora Calleja. Calleja Endegas sobre la izquierda. Revienta fuerte. Fue primero. La pelota se fue sobre Oriental. 1-Columbia 0-Uruguay. Hidrátate rápidamente con Gectoray. Y elimina la sed. Gectoray. Nada funciona mejor. Buscando Pigun. Se acabó el campo extender. Dice que se fue sobre el lateral. Tiro libre. Dice que a tierra. Y va a cobrar Uruguay. Falta, falta, falta. Hugo Stutti Frutti. Se la juega toda Uruguay en estas últimas acciones. Estamos en 41 minutos. Faltan cuatro para el remate. Vamos a la que viene a la cabecera del área. Ojo con Salayera. Pasa de largo. Bien Bermúdez. Regala la espalda. Le queda Bolaño. Y Bolaño reventó mal. Aida devolvió. Ángulo derecho subiendo. Limbo viene a conectar. Ha salido primero. Lo sacó. Llegó el Uruguayo a la última instancia. En el vértice. Empuja y el sembrante. Falta, tiro libre. Es peligroso. Lázima porque Bolaño en el despeje. Y no, había que tranquilizar la pelota. Y no hay razón para todo este angustia que se está viviendo con el 1 a 0. Es un partido que ha manejado bien Colombia durante todo el compromiso. Esto es muy peligroso. Subió todo Uruguay. Preparado el cobro del tiro libre. Sabo, fepe, colo, sin igual. Águila. Sabo, fepe, colo, sin igual. Águila. Sabo, fepe, colo, sin igual. Águila. Sin igual y siempre igual. Patrocinador único de la selección Colombia en la Copa América. Se equivoca entregando un contrario. Salió Lemo en de gozo de la parte derecha desde el fondo. Está saliendo pico. Un transmite cara de cara con Colombia. Lleva a uno. Uruguay cero. Llegó la hora de comprar con todas las de la ley. Yo no le hago trampa a Colombia. Yo compro con factura. Dirección de impuestos nacionales. Desde el fondo. Llega la parada para Colombia. Está transportando el esférico. Ramírez se abrió en la cabecera. Mano, el central no la vio. Uh, unas costillitas. Pechugas, pechugas. Yo quiero pechugas. Con ensalada y mayonesa mavesa. Mayonesa mavesa. Suave sabor para lo que quiera. ¿Por qué compraría uno que no le permita ver más allá del borde de la pantalla? Conozca los nuevos televisores de Dioplose. La joya tecnológica de Samsung. El jugo de Ramírez con el balón. Coleta sobre el medio. En la cabecera del área prácticamente donde está despejando Fuerro de Alexander Viveros. Está saldando Fili Pauskas. Santos también Zambrano. Garó el charrúa. Ahora el conjunto celeste se organiza. Vino al ataque. Magallanes. Y detrás de él se encuentra un poquito abierto Gigu. Endegó a Gigu. Destapado Magallanes. Sigue con la pelota sobre la marca. Se está desercando ahora. Joiner Montaño. Pasa de largo. Relevo de Arley Petangur. Ha cambiado sobre el interior. Seba Coel lo recibe. Sobre la parte. Drichajalo lo sale. ¡Urrr! También para Colombia. Se va a Joiner con Arley Petangur. Tres que atacan. Cinco que se defiende. Le va a caer Gigu desde atrás. Endega sobre la parte opuesta. Recuperación de Quintana para Colombia. Hace la pausa. Mete un pase. Mal transmite Canal Caracol. Título al enfrentar a la selección ecuatoriana. El ahorro Banco de Bogotá. ¡Premia! ¡Banco de Bogotá! ¡Columbia! ¡Columbia se anima con el sabor de lo nuestro! Pero Néctar, patrocinador de la música joven de Colombia. Ahora Ramírez que va por el balón bajándolo. Está entregando el frico a la parte izquierda. Quintana Ramírez a hacer el 1-2. Ahora viene Jano Lozano. Jano Lozano pone el frico. En el canto sobre la parte derecha. Desde el fondo. Está subiendo Bolaño. Bolaño le entregó arriba. Suelto Quintana. Quintana mira el ataque. Llega el peligro. A la zona de Candela. Desde ahí se la juega el individual. Cae y el central dice. Hagan su juego, señores. Vine a recuperar. Pigún transmite Canal Caracol. 1-0 arriba. ¡Columbia! Duérmete mi tesoro. Duérmete mi sol. Sí. Que la noche ya llegó. ¿Pero quién se va a dormir con todo ese ruido? ¡No! ¡Auxilia! ¡Auxilia! Afortunadamente los pañales Quimis Quimis vuelven a regalarte sus Quimis Canciones. Busca y recorta de los pañales seis frases Quimis Ganador. Llévalas a un alma centro discos y Quimis te las cambiará por uno de sus tres nuevos cassettes con nuevas canciones muy bonitas y bien cantadas. Le restan dos minutos al partido. ¡Qué espacio el que ha tenido Colombia después de que expulsaron a López de Uruguay! No lo hemos podido aprovechar lamentablemente, pero se está ganando el partido y es lo importante. TV Phillips Match Line combina lo mejor de la imagen con lo mejor del sonido. Ibar Ramiro Córdoba abre la cancha. Andega Rubiel Quintana, va Quintana, va Quintana, va Quintana por el Eferico. Bien, está volteándose ahora desde el fondo Bolaño. Jorge Bolaño que va a por el Eferico. ¡Hay tiempo! Queda el último minuto para hacer el segundo muchacho. La prueba para Ibar Ramiro Córdoba. Levanta con Paranova izquierdo. Entrega la parte sobre la mire, viene la mire. Baja para preparar con Parano. Ataque Colombia, Colombia. Ataque entrega sobre la parte media. Desde el fondo Zambrano. Va Zambrano. Llega Joiner Montaño. Toca Arley. Joiner. Arranca Joiner. Bien la devolvió. Otra vez Zambrano. Lo cruza en el central. Dice Hagan su juego, señores. Mete un golazo. Llama súper rápido y facilísimo. Marca el 0-9 y 0-0-9. Telecom, garantiza tus llamadas a todas partes. ¡Voy, voy, voy, papá! Marca de la parte izquierda. El que está salido con barón dominado. Ahora encima, Ramiro Córdoba. Termina el tiempo. 46 y 20. Quedan 40 segundos. Va a terminar. El tendante y se hagan su juego, señores. Joiner Montaño está habitado. En el caso de la parte puesta. Está subiendo rápido Quintana. Arranca Quintana. Le acompaña Jorge. Arranca Boraño. Prácticamente cerrado. Limbo se quedó con el barón. Ya no hay arrestos físicos. Entregado a los muchachos. En un abrir y cerrar de ojos con más de 6.000 colores, pinta su vida del color que quiera. Y con pinturas. Expulsado Magallanes por otra falta descalificadora. En 46 minutos se quedó con nueve hombres. Uruguay desesperado. Acude a la fuerza, a la mala intención. Y se va la figura de Uruguay. Sí, señor. Una falta descalificadora para Tarqueta Roja. El partido está terminado, señoras y señores. Colombia gana su primer partido de la Copa América. Compañero, compañero. Me contaron que ahora tiene usted una triple protección. Sí, señor. La triple protección sin color de Agua Fresh. Todo en una sola crema. Señoras y señores, era uno de mi anda lateral y servicio de banda. Sí, por favor. Colombia se acabó. Final ganó Colombia. Ganó Colombia, Colombia, ganó, ganó, ganó. Ganó Colombia, Colombia, ganó, ganó, ganó. ¡Qué presentación espectacular! Colombia hace poco realmente se organizó. El juego colectivo todavía deja dudas. Pero hay figuras importantes que más allá de nuestras fronteras se muestran en los más importantes equipos del mundo. Y Colombia hoy fue un equipo distinto. Organizado, echado para adelante, explosivo. Con toque frontal, con llegada. Saltó definición. La suerte nos acompañó. Pero ganamos y empezamos bien la Copa América, compañero. Eso es lo más importante. El resultado del partido, esta victoria, le va a hacer crecer.